Tremamaya es un trajuvá, lindexo tímpelotrajuvá. Amo tígató, amo tígató, amo tígató, lindexo tímpelotrajuvá. Amo tígató, amo tígató, amum tígató, amó tígató, am 봐. Si te vengo y te lo puedo pasar Y no me doy el mundo Mi me bromo a tu filo con tu amor Y no me doy el mundo Mi me bromo a tu filo con tu amor Amén. 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 Amén.